¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque en el futuro haya un duro enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque piensas que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo, ven pasar el tiempo juntos No me ames que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco, no me ames, más quédate un día No me ames porque estoy perdido Porque cambia el mundo, porque es el destino Porque no se puede, somos un externo Y tú así seguidas, lo que yo te miro es No me ames para estar muriendo Dentro de una guerra llena de arrepentimientos No me ames para estar en piedra Quiero alzar el vuelo Porque trabajando por el azul del cielo No sé qué decirte, esa es la verdad Si la gente quiere, sabe las mismas Yo partiremos, ellos no se mueven Pero en este cielo sola no me dejes No me dejes, no me dejes, no me escuches Si te digo no me ames No me dejes, no desarmes mi corazón Con este no me ames No me ames, te lo ruego De amargura, te ames Sabes bien, que no puedo Que es inútil, que siempre te amaré No me ames, pues te haré sufrir Con este cora sonris de lleno de mil infiernos No me ames para olvidarte De tus días tristes Quiero que me ames, solo no me ames No me ames, yo yo con el otro Y seguiremos juntos Seguiremos siempre juntos Este amor es como el sol que sale Tras que la tormenta Como dos covejas en la misma estela No me ames, no me ames No me ames No me ames No me ames Te quiero, gracias No me amas Gracias.